ninguna iglesia y ningún pastor tiene todo todos tenemos un parte y cuando unimos el esfuerzo podemos aprender del uno al otro y mejorar la iglesia local y esto es lo que nos apasiona la iglesia y qué tal y muy bienvenidos a la haciendo iglesia podcast yo soy taylor y aquí estamos con mi padre el pastor robert otro episodio 204 veces hemos tenido esta conversación está está yo siento cada vez mejor pero igual disfrutando cada una de ellas como decimos se ha convertido en un conversatorio en padre hijo acerca de las cosas de dios el ministerio tengo 50 años en el ministerio tú tienes como 20 tantos entonces hay algo de experiencia y amamos lo que hacemos amamos la iglesia y el poder hacer este podcast también amamos no solo conversar porque lo que amamos es que esta conversación bendice a personas en tantos lugares y gracias a dios oramos por ustedes y pedimos que algo de nuestra experiencia le puede ser de ayuda si de hecho estamos aquí para alentar animar y de vez en cuando dar alguna sabiduría que pueda ayudar a alguien no de vez en cuando de vez en cuando creo que el episodio de accidentalmente el episodio de hoy creo que es una un buen tip una buena sabiduría para la crianza de los hijos es un consejo con el se puedo decirlo con todo nuestro corazón un consejo para tus hijos y para los jóvenes de tu iglesia y las familias ok y es algo que tú has compartido varias veces y de forma muy constante y está en verdad es porque porque llevar a tus hijos a otra ciudad cuando tienes una oportunidad de trabajo no y sacarlos de una iglesia donde tienes raíces profundas donde ellos tienen amigos profundos donde es una iglesia sana fuerte y a donde vas tus hijos tú aguantas bien pero tus hijos son los que sufren más si este es un consejo es parte de podemos profundizarlo entre algunas ramas pero me hace sucedido hemos visto familias en la iglesia el padre consigue un trabajo en otra ciudad o otro país y él dice mira es un mejor ingreso y lleva su familia pero des enraizado sus hijos de su zona de confort los amigos con lo cual han crecido están caminando bien y el costo en la familia es alto en la familia es alto muchas veces muchas veces son los hijos los que sufren un montón ahí sí y de hecho hay más provisión financiera pero tú siempre dices requiere una un pueblo no es un costo más alto sí en el futuro la preocupación la carga hasta el lo que tienen que invertir para salvar tus hijos el costo muchas veces el costo muchas veces es más alto entonces mi recomendación especialmente si no hay una iglesia dador de vida donde va como la que donde salieron el costo a la familia va a ser muy alta y por esto les animo invierta en tus hijos y ponga ellos como prioridad porque si están en un lugar y están bien en la iglesia con amigos con este tribo alrededor de ellos el soporte que necesita cuando pasa secundaria universidad o cuando entra la vida de adulto joven necesita el soporte si los lleva a un lugar donde no hay este soporte es complicado el futuro invierta en tus hijos creo que de la mano va el hecho de que una iglesia sana una iglesia fuerte es una iglesia donde hay programas para niños para adolescentes para jóvenes hay espacios de desarrollo espiritual desarrollo emocional de talentos también y es a mí me emociona ver Camino de Vida hoy porque hay tantas cosas que yo no tuve de niño hay para mis hijas hay oportunidades que yo nunca tuve y toma tiempo formarlo toma tiempo formarlo entonces no es algo fácil crear no es algo fácil donde no hay en todas partes tampoco hay buenas iglesias en todo el mundo en todo país pero son no son escasas no aún una buena iglesia si tus hijos no encuentran amigos le va le va a costar wow porque sucede con mi uno de mis nietos está en un grupo de jóvenes en una muy muy buena iglesia pero mis nietos uno de ellos o dos de ellos no se encaja estamos hablando de Orlando pero no encaja en este grupo de jóvenes no se hay y el costo es alto si no hay el soporte de la familia y otros amigos que ellos se mantienen ya entonces lo tan importante invertir en tus hijos y rodearlos y si están rodeados con buenos amigos este es un tesoro como dices Taylor tú no lo tenías cuando tú estabas en la adolescencia de niñez la iglesia fue muy pequeña camino de vida no había reuniones de jóvenes no había reuniones de campamentos de jóvenes los únicos amigos eran amigos de la esquina y no eran tan sanas algunas de ellas es verdad sí y ahí es donde estoy tan agradecido hoy en día tenemos no es un spot de camino de vida pero es las historias que estamos escuchando de los adolescentes de los jóvenes de los niños justo hace hace unos días atrás hubo el summer camp de los adolescentes de la iglesia y se bautizaron como 36 niños no adolescentes y historias muy muy geniales se habla mucho de experiencias por la cima de la montaña cuando uno está en estos momentos de adoración de amnistad de escuchar un mensaje que le transforma la vida cuando está en la cima de la montaña y en estos campamentos que hay justo en esta temporada esto de los adolescentes en específico había un gran número de ellos que fueron sin expectativa pero tuvieron un gran encuentro con Dios gran encuentro 40 bautizaron en el campamento que no estaban planeando esto tomaron la decisión no yo he decidido pero era en un momento como esto ahora cuando la iglesia es pequeña no se puede de repente agrupar algunas iglesias y hacer algo pero quiero decir estos campamentos sí número uno gracias por los líderes de jóvenes en la iglesia de kids de jóvenes entre ellos el mer que está aquí y Karen y los de central Ricardo Jennifer Jennifer los de Malú y Joel de punto gracias a Dios por ellos están haciendo un trabajo extraordinario con equipos alrededor de ellos pero pero es inversión de planificación preparación es la evidencia que usted sabe que algo viene ellos preparen y preparen y planean también es un costo alquilar el 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 retiro donde van a estar la comida que tiene que llegar implementar con alguno de los cursos que van a ser y cursos y concursos pero tenerlo planificado traer equipos de música para tener un momento de una reflexión de Dios y un tiempo de adoración donde Dios llega ahora todo esto cuesta por esto me encantaría poder darlo gratis o bajo costo pero no podemos y por ello no es ganancia la iglesia mayormente la iglesia sigue invirtiendo en ello pero invierta en tus hijos invierta porque como decimos cinco minutos en la presencia de Dios vale un año de líos y desvíos y consejerías cinco minutos transforma una vida y había cientos de jóvenes con vidas transformadas y a veces uno puede decir pero es frustrante que cueste tanto la iglesia se está aprovechando acaso no pueden hacerlo más barato y como tú mencionas no es algo que lucramos no no podemos hay cero ganancia en eso usualmente estamos invirtiendo en los que van van como voluntarios y ellos también pagan su propio estadía y es es una inversión de tantas diferentes personas y de los padres que no que pagan para sus hijos para que vayan y pero las historias valen la pena si es recuerda el dicho que decimos yo lo digo cuando hablo del libro de abuelos que hemos hecho que preparación es mejor que reparación cuando uno prepara es mejor que repara le va a costar más reparar en el futuro que preparar ahora y cuando hacemos estos campamentos si hay un costo pero la experiencia que ganan estos jóvenes la experiencia la cercanía con amigos con Dios muchos de estos jóvenes vuelven con nuevos amigos que van a caminar con ellos 20 30 40 años de su vida es increíble no y van a recordar en este campamento y van a estar hablando de este campamento y o este tiempo que se han invertido en ellos en I7 o lo que sea pero el costo de reparación es mucho más alto que el costo de un campamento mucho más alto por esto si a veces hay que sacrificar a veces ok comemos algo menos más fideos menos carne pero invertir para enviar tus hijos vale la pena vale la pena hay un dicho recuerdo Willie George decía esto siempre porque él hace campamentos de jóvenes de lo mejor sí y jóvenes miles de jóvenes que llegaron por diferentes iglesias que enviaron a su iglesia y él dice como deletrea amor a un joven D D I N E R O dinero va a costar wow no puede evitarlo le va a costar yeah y este se defiende es como deletrea amor estamos hablando invierta en tus hijos yeah a mí me encanta en este summer camp de Get Up ahora que estamos hablando mis dos hijas mayores fueron volvieron con eris y pela quemadas volvieron cansadas volvieron agotadas pero tan tan felices y tuviste que comprar un nuevo zapatillo por uno de ellos sí obviamente una perdió sus lentes lo encontramos luego y y son las son las historias que ellos nunca van a olvidar cuando ahora en unas semanas hay el campamento summer camp para niños de kids y mis dos hijas menores van a ir ahí y va a ser su primer summer camp fue el primer summer camp de las mayores esos serán el primer Get Up será el primer summer camp de las gemelas en kids y estoy emocionado la experiencia que van a tener como decimos si uno dice no yo no puedo vas a tomar y invertir el dinero en otra cosa en algo un aparato por la casa o algo invierte en hijos nos encantaría que fuera totalmente gratis pero a veces lo de gratis ya no hay toda la experiencia de ellos de tener buen sonido toda la plataforma tiempo de alabar Dios juntos yo vi videos y fotos de jóvenes llorando en la presencia de Dios yo he visto jóvenes como tu hija Misha cuando le preguntaron y como te sentiste muy feeling ella no es de expresarse no pero se expresó muy profundo sentimiento y estas experiencias son anclas en el futuro siempre hablamos somos una iglesia que quiere bendecir generaciones queremos ver vidas transformadas y que hermoso cuando las vidas transformadas son sus hijos y que hermoso cuando la generación bendecida son tus hijos y la generación que viene después de nosotros y de esto es lo que se trata entonces una vez más hemos hablado de invertir en momentos si hay un campamento si hay una actividad para muchachos en la iglesia lo hacemos con propósito haga el esfuerzo haga el esfuerzo y también uno podría decir y por qué tan cerca navidad digamos es nuestro verano aquí en Lima hace un calor fuertísimo pero también están a punto de volver a entrar al colegio un nuevo año y sentimos fuertemente que es un momento de consolidarlos los tenemos por estos dos meses y media en su fe consolidarlos en sus relaciones en su iglesia y es como que los volvemos a envolver espiritualmente con protección con nuevas decisiones con nuevos hábitos para un año escolar que no es fácil hoy en día bueno desde siempre el colegio siempre ha sido difícil para los niños pero entran y se encuentran con todo con ideas ideologías y nos encanta de que estos momentos esos hitos como tú dices no son anclas no importa la tormenta están anclados van a estar sacudidos como el bote no sacudido pero ese ancla los va a mantener ahí y es reenforzar eso en sus vidas resumiendo esto los que sienten bueno para mi familia voy a conseguir este trabajo en otra ciudad y se van sin saber el costo a la familia o simplemente porque esta iglesia me han ofendido y me voy sin saber que estás sacando tus hijos de una cobertura de seguridad porque no supera la ofensa porque no usa esto para crecer en vez de hacer daño hay personas que son saltamontes van saltando de iglesia en iglesia nunca echan raíces Dios mío nada puede comparar del valor que he estado en esta iglesia 35 años o más el valor de esto el valor que si había momentos difíciles pero lo superamos si había momentos de poder ofender o de repente ofendido a alguien pero hemos superado y este superar siempre sale mejor al final en vez de huir y correr quien va a sufrir es tu familia ok supéralo ok alguien te hace lija en la iglesia hay roces con ellos aprende amarlos aprende como hemos dicho a amarlo diferente porque Dios siempre va a unir gente diferente entonces acostumbre al diferente pero esta es la belleza de la iglesia la multiforme gracia la multiforme gente que no va a haber en ninguna otra parte en la sociedad solo en la iglesia no sabe que bien este hace a tus hijos es muy increíble y podríamos hablar horas literalmente de esto es una conversación que siempre hay detrás de escenas que si vale la pena vale la pena quedarse en un lugar por largo tiempo tienes una frase que tu siempre mencionas misión de largo plazo resultados de largo plazo y yo agradezco tanto de que tenemos recién 35 años siento que somos bebés en la gran historia del reino los cielos en la tierra pero son 35 años de fidelidad de estancia de integridad no somos perfectos como iglesia de soportar de aprender de ver la maravilla de la variedad de personas que Dios trae que este no me debilita me enriquece y no usa como una excusa de salir de la iglesia porque hay una persona que no me gusta hay una persona que me ha herido me ha ofendido pero es una oportunidad de crecer y el fruto verán tus hijos la estabilidad la bendición de que van a recibir porque han caminado con un grupo de amigos en tu caso en la casa de tus hijas todo su vida toda su vida y que bendición ok ha sido el Haciendo Iglesia podcast número 204 y vamos por más un fuerte abrazo nos vemos Dios le bendiga y y y y y